Hay algo obstruyendo el motor Tocino Mr. Fibre Déjame en paz Guardo los cojones Come Rabo Vigilad las puertas Código de fe Joder, otra vez Grassman El superhéroe, pensé que era una leyenda urbana Grassman es muy real Lo que es acojonante es que hayas aceptado este trabajo sin saberlo Pero, ¿quién es? Su origen secreto es muy bonito Fue criado por dos cerdos ricos Millonarios con hocico que lo adoptaron de chico Espera, espera, ¿fue criado por dos cerdos ricos? Sí, no confundir con dos ricos cerdos Pero lo acojonante viene ahora cuando se convierte en Grassman Nació hace 20 años en el estreno de Batman Apareció un atracador hijo de puta y Batman Llegaron tarde la ambulancia y la Batman Para ellos solo eran cerdos así que hicieron Batanza Tenía el dinero y los medios así que juró Venganza Recuperó los cuerpos y los convirtió en sus Armas Ensanchó su panza Enfrenó su danza Grassman Y comenzó su danza ¿Qué sois? ¿Su maldito club de fans? Vigilad En silencio Y que alguien me traiga la puta cena ¡Maldito seas Grassman! Odio tu capa Odio tus gafas Y odio tus estúpidas armas Los chorizacus La morfilla de humo Quédate y veré si es cierto que del cerdo se comen hasta los andares Cuando los cerdos vuelen La espada de jabugo Señor Joder Que susto Le traigo su cena Flambeada de verduras Oh Perfecto Disculpe mister fibra No he podido evitar escucharle y sé que no es de mi incumbencia pero ¿Por qué odia tanto a Grassman? Porque Yo le creé Quería concienciar a los habitantes de Mabro City De los peligros de una dieta con alto contenido en grasas Que maté a esos dos gorrinos ricachones A la salida del cine Solo quería Que disminuyera la obesidad infantil ¿Es acaso pedir demasiado? ¿Y Grassman lo sabe? Lo sospecha No en vano es el mejor detective porcino del mundo Lleva años intentando sonsacarme Una confección Entonces ¿Por qué me lo cuenta a mí? Pues bueno Porque tú eres solo un camarero Menos que nada Pero Grassman podría estar escuchando Posible Grassman no puede entrar aquí ¿Y si ya está dentro? Es imposible Antes Cuando hiciste el recuento de armas Te saltaste una No es cierto Si que lo es ¿Cuál es su nombre? No lo sé Tu tiempo se acaba ¿Cuál es su nombre? ¡Rabo hipnótico! ¡Maldición! Si que maté a esos dos gorrinos ricachones A la salida del cine Aquí tiene comisario La confesión que necesitaba Grassman Nació hace 20 años en el estreno de Batman Apareció un atracador hijo de puta y Batman Llegaron tarde la ambulancia y la Bassman Para ellos solo eran cerdos así que hicieron Matanza Tenía el dinero y los medios así que juró Venganza Recuprió los cuerpos y los convirtió en sus Armas Ensanchó su Panza Enfrenó su Danza Grassman Y comenzó su Andanza Maldito seas Crashman La próxima vez Habrá una liposucción ¡Maldito seas Un saludo! ¡Maldito seas Un saludo! ¡Maldito seas